Vamos a Río Negro porque en el Bolsón el incendio que ya afectó a 100 hectáreas es incontrolable. Hay una investigación, por supuesto, para determinar las causas de lo sucedido. Este incendio que se originó en Cascada Escondida sigue complicando la traía de los brigadistas en muy pocas horas. Con los fuertes ráfagas de viento, el fuego afectó, atención, a unas 100 hectáreas. Y los trabajos se focalizan para evitar que llegue a las viviendas más cercanas. Los brigadistas aseguran que se trata de un perímetro dificultoso para trabajar por la presencia de piedras y también del bosque nativo. Y es por eso que las tareas de hoy se enfocan básicamente en subdividir en seis sectores la zona para vencer el fuego y evitar que haya más viviendas afectadas. En tanto, se esperan lluvias para estas horas que al menos puedan aliviar y enfriar el sector. Además, los brigadistas lograron evitar que el fuego se propagara hacia el barrio San José y una estación de servicio. Por prevención, varias personas ya fueron evacuadas. Lo cierto es que por el momento hay un hombre detenido sospechado de haber iniciado el fuego. Tiene 30 años. Es del Bolsón. Los vecinos de los barrios afectados lo habrían visto, según se indicó, con bidones de combustible. Más noticias.